Caramba mi amor, caramba Lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise Así me hubieras querido, caramba mi amor, caramba Pasar este invierno triste, mirando a caer la lluvia Que tantas cosas me dice, caramba mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las piedras del río Caramba mi amor, caramba El viento con las espigas Aroma de caña fresca Y amargos de mandarina Caramba mi amor, caramba 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 Lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise Así me hubieras querido Caramba mi amor, caramba Pasar este invierno triste, mirando a caer la lluvia Que tantas cosas me dice, caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba No se puede ser tan maluco Ni tan ingrato, caramba Ay mira, 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 mulato Contigo no quiero pasar ni un solo rato No se puede ser tan maluco Ni tan ingrato, caramba No se puede ser tan maluco Ni tan ingrato, caramba Lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise Así me hubieras querido No se puede ser tan maluco Ni tan ingrato, caramba Que combinación más rara Mi amor tan ciego Y tu corazón que no escuchaba Uh, 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 uh uh, 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 Ser tan machista, tan inconsciente, tan arrogante, si te parió una mujer Caramba, porque la maltrata, no se puede, los tiempos han cambiado Caramba, ser como truco, truco, no se puede, así te portaste tú Caramba Tú dices que soy la mala, caramba mi amor, caramba Gracias a ti me llaman la tirana, caramba mi amor, caramba Arranca de aquí piraña, caramba mi amor, caramba Machista que todo lo daña, caramba mi amor, caramba Que te perdone Dios, que a mí tú no me engañas Sinvergüenza